Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿A quién de ustedes no los han invitado a unirse a estas empresas de redes de mercadeo? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A todos, no? O a lo mejor ya estás en una. A ver, platícanos, déjanos aquí abajo en qué empresa estás. Yo les voy a platicar de mi experiencia de todas las redes de mercadeo en las que estuve. Así que quédense aquí en Coffee Time Vlog. No se olviden de suscribirse a Coffee Time Vlog, de seguirme en Instagram, en Facebook y en Twitter. No se olviden de pasar a mi otro canal que se llama Vivir en Cancún y se suscriban. Recuerden que ahí voy a estar hablando de todas las novedades de Cancún, así como voy a ir dejando los videos que grabé desde el principio. Ahora sí, continuamos. La primera empresa en la cual yo me metí fue Amway. Yo recuerdo que Amway es una de las empresas pioneras en el ramo de las Network Marketing o redes de mercadeo o multiniveles, que empezó a vender productos de alta calidad y bueno, el costo pues era bastante elevado y sigue siendo pues bastante elevado. Yo recuerdo que nos invitaron a una empresa que se llama Sango. Bueno, en Sango se vendían unas botellas de mangostán entre sus productos principales, o bueno, creo que era el único producto que se vendía, la botella de mangostán, el jugo de mangostán. Y bueno, tenía propiedades, ya saben, todas, ¿no? Las del mundo. Pero lo que me llamó mucho la atención de estar ahí es que la mayoría de las personas eran chavos, eran jóvenes. Ya no era encontrar a la red de mercadeo como lo era en Amway, donde veías a mujeres y a señoras y a señores vendiendo el producto. Atrajo a muchos chavos, a mucha gente muy joven. Bueno, en Sango conocí a un chico que ahora, bueno, pues ya es súper multimillonario, pero lo contrató. No va a dar nombres porque sí es muy famoso dentro de las redes de mercadeo. Yo creo que él hizo una muy buena labor dentro de las redes, pero también hablaba mucho, vendía muy bien. Entonces yo creo que tuvo mucha credibilidad y ahora es muy famoso y da muchas conferencias. Él ya no está en Sango, ya no sé ni en qué empresa está, pero es muy joven. Y bueno, yo no quiero hablar mal de ninguna empresa, ni quiero hablar mal de él. Estas empresas sí se dedican, como cualquier negocio, a crear personas pues que atraigan también, ¿no? Como una imagen de una persona poderosa, joven, con dinero, emprendedora, que aparte ha ido a varios países, que ha dado conferencias. Entonces, bueno, pues tú te quedas, wow, yo quiero ser como él, ¿no? Es ahí donde empiezas a ver esta onda de identificarte con alguien, ¿no? Y que pues sea el ejemplo para que tú también te motives. Luego, después de Sango, este chico me invitó a Kayani. Kayani, ellos vendían unos productos también del tipo de Sango. Y me acuerdo que le llamaban el triángulo de la salud. El triángulo eran tres productos a base de unos frutos rojos y que tenían también ciertas propiedades, wow, super curativas y lo que ustedes quieran. Y bueno, sí se manejaba como una propuesta más fina. Y ahí la idea es que le vendieras a doctores y que los doctores pues promovieran el producto entre sus consultorios y todo eso. Después de Kayani surge una empresa que se llamaba Wake Up Now. En Wake Up Now, bueno, hagan de cuenta que era así puros chavos que pues estábamos ahí, bueno, ya están mucho más jóvenes que yo. Ahí lo que tenías que vender era una plataforma con tres servicios, no había producto. Que vendías viajes, vendías una tienda virtual que la verdad nadie pudo comprar. Yo no sé si en Estados Unidos se logró, porque aquí nos llegan, no, es que en Estados Unidos sí se está haciendo y sí se vende. Y tenían otra plataforma que era cruzar idiomas. O sea, imagínense a los chavos venderles eso. Era así como, wow, voy a viajar, voy a aprender idiomas. Y aparte voy a comprar con ese dinero que me he ganado, voy a comprar en la tienda de Wake Up Now. Y me van a hacer todavía descuentos. Pero después, ¿qué creen? Al ver tanto auge en Wake Up Now, la empresa dijo, no, nos vamos a reestructurar y reinventar. Y va a llegar mi inversionista. Y bueno, vamos a meter un producto. Porque la gente quería ver productos, no quería ver servicios. Que aparte en México jamás se vieron, jamás. Tú vendías la empresa sin producto real, sin un servicio real. Entonces, ante las quejas decían, bueno, vamos a meter un producto. Y supuestamente, bueno, estos inversionistas le apostaban por una bebida energética. Que si no mal recuerdo se llamaba Thunder. Era una especie de Red Bull que también con super propiedades. Total que la gente se quedó a la espera porque luego ya desapareció esta empresa. Y nada más se quedaron con el dinero de muchísimas personas. Al ver la gente que había tanto auge, empezó yo creo que inventarse sus redes de mercadeo. Y nos encontramos con una red que se llamaba Infini. Eran unas tarjetas de así, como una tarjeta de plástico de descuentos. Entonces, tú llegabas y decías, no, pues si te metes a esta red, vas a ganar tanto. Y te van a dar tus comisiones de tanto. Y estos son los negocios donde tú vas a llegar con tu tarjeta Infini. Y te van a hacer grandes descuentos. Pues desapareció. Me acuerdo que muchos chavos, mucha gente empezaba a invitarme a una cantidad de redes de mercadeo. Y siempre me decían, no, ahora sí esta empresa sí paga. No, era como, wow, esto sí, esto sí va a funcionar ahora. Entonces, mucha gente por todos lados empezó a generar su negocio alrededor de este auge de los multiniveles. Me invitaron a otra red que se llamaba Wealth Generators. Y era cuando estaban, bueno, creo que sigue operando la idea esta de Forex, de las binarias. Y ahí la idea es que tú trabajabas con la bolsa. O sea, de repente todo el mundo ya sabía de economía, mis amigos. Ya creíamos que nosotros podíamos participar en la bolsa y que podíamos operar y que el petróleo y que el dólar y que las monedas y que no sé qué tanto. De hecho, hay mucha gente que sigue en eso. O sea, en Forex lo podemos ver con distintos nombres. Y también, o sea, vendías un servicio donde tú podías estar a través de tu celular y ahí operabas tus Forex y ganabas. Pero bueno, hay de ti que no ganaras porque pues perdías prácticamente todo. Entonces, tú podías ya ser un gran emprendedor que ibas a entender la bolsa de valores, cómo se comportaba. Imagínense, mis amigos, ya la fecha pues hay bastantes así. Y ya después de ahí tenemos a estas empresas que eran de criptomonedas. Ay no, mis amigos, con esto de las criptomonedas de veras que fue todo un trip. Se hicieron una bola de estafas, mis amigos, que realmente hasta daba tristeza. No estoy negando que ninguno de estos negocios o que las criptomonedas no funcionen. Pero simplemente hace algunos, un par de años o un poquito más, pues ya vieron lo que le pasó al Bitcoin. Y te das cuenta que las personas que sí saben de criptomonedas realmente sabían en qué momento entrarle, en qué momento no. Y luego te dabas cuenta que había todo un mundo de granjas y que había que minarlas y toda esta serie de cosas. Mis amigos, que yo me quedaba guau. Y de repente ya todo el mundo también entendía de criptomonedas. ¿Cuáles fueron mis resultados al haber estado en todas estas empresas? Ninguna, mis amigos. Iba a todas las conferencias, escuchaba perfectamente bien, pedía todos los materiales, ingresaba, creaba yo mis propias presentaciones, hacía reuniones en mi casa. No hombre, mis amigos, hagan de cuenta que yo dije, no, seguro sí me voy a volver millonaria porque el que Persevera alcanza, pues en ninguna hice absolutamente nada. Lo único que logré fue vender los productos. Entonces, mi conclusión, mis amigas y mis amigos, que estas redes de mercadeo, más allá de que funcionen o no, sí tienen una estrategia muy impresionante atrás. Ahora, ¿qué fue lo que sí me dejó todo esto? Me gustaron las capacitaciones y toda esa formación, mis amigos, sí me gustó porque te cambiaban el chip. Pues el rompimiento de paradigmas del capitalismo, eso me gustó. Y me dejó muchas cosas, me enriqueció la vida y la perspectiva de no te des por vencido, tú puedes, motívate. Y yo creo que desde ahí traigo mucha motivación y mucho no te rindas, ¿no? Y eso, bueno, creo que puede ser aplicable en cualquier área de nuestra vida. Entonces, por eso, solamente por eso, sí agradezco haber estado en estas empresas y en estos lugares porque sí le aprendí. Y no fue una pérdida de tiempo, tampoco gasté millones de pesos y muchos me pueden decir ahorita, ay, bueno, es que no te comprometiste. Porque, bueno, tienen sus palabras, amigos. Y también hay momentos donde sí te llegan a humillar bien feo, que no trabajaste, que no hiciste, que lo que pasa es que cómo te quieres comprometer si no volviste a hacer tu consumo. No, 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 es una serie de cosas y una presión que la verdad a mí eso conmigo no va. Entonces, cuando yo ya no puedo, pues no puedo y no tengo, no tengo y punto, ¿no? Había una cantidad de esquemas impresionantes. Ahora, también me quiero olvidar un poco del esquema Ponzi porque ese esquema, pues, es el fraude total, ¿no? El que gana es el de hasta arriba. Pero para mí esos esquemas, pues, siempre van a ser así, mis amigos, aunque les guste o no, porque al final siempre hay una cabeza que es la empresa y esa empresa, pues, va a reclutar a las personas necesarias que son, pues, los primeros inversionistas y de ahí, pues, ya se desprende toda la gente. Algunos se logran pagar lugares y cosas así, pues, para hacer creer a la gente que, wow, esto es exponencial. Yo no conozco gente que se haya hecho millonaria de estas redes, salvo los que están hasta arriba. Ahora, aquí lo que no estaba chido era que te empezaban a decir que, no, no es pirámide. No, porque una pirámide es taca, 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 taca. Y cada cosa que tú les decías o les refutabas, ellos siempre tienen la mejor respuesta. También te decían, y uno de los peores engaños, era que tú ibas a invertir un poquito de dinero, 3 mil, 4 mil pesos, digo, para mí era bastante dinero, y te iban a dar un producto muy bueno que te hacía maravillas. Es un producto o un servicio. Era un negocio donde tú le ibas a invertir 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y de repente que te das cuenta que no es cierto, que le tenías que invertir 24 horas prácticamente. Y luego le tenías que estar hablando a gente que, la verdad, ni le habías hablado en más de 10 años. Y tú, ay, hola, ¿te acuerdas de mí? Ay, pues, soy Lore, fíjate que, oye, ¿te gustaría invertir en algo? Y luego tenías aquí al lado a la persona que te invitó y así como que sentías la presión de que, no, pues hazlo. Y tú, pero, pues, es que no le he hablado hace mil años, ¿por qué le voy a hablar a una persona que no? No, es que eso es falta de liderazgo y es esto y es el otro y no sé qué. Y tú te sentías, bueno, así como súper comprometida. Mejor soy yo la que no quiere por pena. Entonces, bueno, esas cosas, mis amigos, la verdad, era horrible. Y aparte de eso, pues, te lavaban el coco, ¿no? Diciendo, no, pues, si tus sueños y que el emprendedor que tienes adentro hay que despertarlo. Tú puedes y todo eso. Pero, mis amigos, sí, sí se puede hacer todo eso, pero no en menos de 24 horas. Tú puedes cambiar el chip de tu cabeza, puedes cambiar tus paradigmas, puedes cambiar tu forma de ser y muchas cosas, pero no en 24 horas. Y también tiene que ver mucho contigo, con tu forma de ser, con tus problemas, con tus emociones. O sea, ¿qué tal que yo soy súper tímida y no puedes? Y te cuesta mucho trabajo hablar y ahí te tenían presionada y angustiada. Y aparte con la presión de que no, es que ya va a ser cierre de mes, tienes que pagar. Y bueno, ese tienes que pagar, era porque si no, no me toca mi muchada, ni no, mi comisión. Entonces, ese tipo de cosas, mis amigos, son las que ya no empezaron a funcionar y las que ya te hacían así como, espérate. No, o sea, gracias. Es mentira, ni me voy a volver millonaria de la noche a la mañana. No es cierto que tengo que invertir nada más poquito. Y no es cierto que este producto me va a hacer súper bien, porque tú me dices y me pones un video súper hermoso. Pero a la larga no lo sabes. Entonces, al miedo de ese tipo de cosas fue cuando empezaron a meter lo de las criptomonedas, empezaron a meter lo de las binarias, porque era algo que no tocabas, que no te hace daño a tu cuerpo y que sí podías ser como un servicio y dependía de ti si le entendías o no, como una especie de enseñar. Entiéndela las matemáticas o no. Y como no le entendiste las matemáticas, pues perdiste todo tu dinero. Pero chéquense que es ahí donde viene el trabajo y donde viene un poco ese engaño donde todos nos sentimos timados. Lo único que me doy cuenta es que si tú quieres realmente ganar mucho dinero, sí, las ventas definitivamente es lo que te va a dejar mucho dinero. Ser negociante, ser comerciante. Ya mi papá me lo decía, él fue negociante, él fue comerciante. Él nunca le quiso entrar a esto. Me dice, sí las conozco porque pues obviamente en su juventud lo invitaron a este tipo de cosas. Pero me decía, pues tú ve, tú hazle y tú desengáñate y todo, ¿no? Y yo, ay, es que mi papá no me entiende. Y fui y lo hice y bueno, pues sí, tenés razón, ¿no? Ahora, tú quieres ser y tienes ganas de ser un gran vendedor, métete a una empresa, pero de las buenas. O métete a trabajar en una empresa de seguros. Como New York Life, como GNP o ese tipo de lugares. O métete a una inmobiliaria a vender casas, departamentos, lotes, locales. Ahí sí vas a adquirir muy buenas ganancias y real. Y también te capacitan y te motivan y te ayudan, pero no a base de toda una serie de cosas que, bueno, luego veías gente que ni para los zapatos. Yo vi mucha gente que se salió de trabajar, mis amigos, y arrepentidos. Que te ofrecen una buena capacitación y que a lo mejor te puede complementar tu espíritu de vendedor y de comerciante. Y ya después, bueno, te dedicas al comercio aparte. Porque esas herramientas, pues sí te van a ayudar. Pero de ahí a que te vuelvas millonario, mis amigos, la verdad es muy difícil. Yo, yo me enteré de mucha estafa adentro. Donde metían a una persona y les metían a la gente abajo. Pero muchísima gente. Entonces, pues sí, decías, ¡guau! Los líderes se vendían así, con un estilo de vida que tú puedes alcanzar. Entonces, pues sí, tú querías ser como el líder. Obvio. Pero esto no es para todos. Era para las personas que tienen labia, que tienen bla, bla, bla. Las personas que lo hacían bien. Entonces, las empresas te volteaban a ver si no, pues esta persona sí la arma. Entonces, pues las apoyan. Pues podríamos seguir hablando de esto. Me encantaría que me dejaran también su punto de vista. Yo sé que muchos me van a odiar y van a decir, no, no es cierto, no, sí es cierto. Bueno, ustedes opinen. Dejen su comentario. Si estuvieron en alguna red de mercadeo. Si les funcionó o no les funcionó. O si tú eres millonario por estar en una red de mercadeo. Y dinos, ¿cómo lo hiciste? ¿Y cuál es? ¿Cómo la ven? Bueno, mis amigos de Coffee Time. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren que continúe con más historias como esta. Pues déjenlo aquí también en sus comentarios. ¿Sale? Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!